Hola, soy Marcos Rubio y estoy orgulloso de servir en el Senado representando el gran estado de la Florida. Al igual que muchos estadounidenses, en mis raíces familiares hay personas que no pudieron desarrollarse en lo que querían en el país de su nacimiento y lo dejaron todo para venir a Estados Unidos, buscando el sueño americano. Y lo encontraron. Gracias al trabajo duro y los sacrificios de mis padres, estoy aquí, feliz de estar trabajando en el Senado y luchando para asegurar que futuras generaciones puedan vivir en un país libre y próspero. Es lo que nuestros hijos se merecen heredar de nosotros. Lamentablemente, el futuro de nuestro país está en peligro. El mal gasto de dinero y un gobierno expansivo están poniendo en peligro el sueño americano. Si seguimos por este camino, corremos el riesgo de convertirnos en un país como los demás en el mundo, donde hay límites a lo que uno puede llegar a ser en su vida, donde el éxito depende más de quiénes son sus padres y sus conexiones, en vez del esfuerzo y sacrificio. Por esto, es muy importante mantenerse bien informados sobre los temas que se debaten en Washington. Y para esa información, les recomiendo que visiten Heritage Libertad. Libertad.org es la página en español de la Fundación Heritage, que contiene los más recientes análisis y informes sobre varios temas de la política pública, incluyendo la reforma fiscal, la educación, el sistema de salud y la política exterior. Desde hace mucho tiempo, he contado con el material de la Fundación Heritage para mantenerme bien informado. Y a los que les guste leer en español, los animo a que visiten Libertad.org. Así estarán al día y podremos trabajar juntos para avanzar las ideas que asegurarán que los Estados Unidos siga siendo fuerte y próspero y que nuestros hijos y nietos hereden lo que se merecen. El país más grande en la historia del mundo. Gracias. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.